La cena Juntos por Vos Juntos por Vos El fin común era Juntos por Vos Para Juli Así que la misma se realizó el 22 de octubre Y la Cifra total neta Recaudada fue de 25.567 pesos Que fueron depositados en la cuenta Que tiene La asociación mutual del club Juntos por Vos Así que bueno, también recordemos que todos los interesados Que quieran colaborar Se pueden acercar a la asociación mutual Y hacer la correspondiente colaboración Igualmente les vamos a dejar Si lo pueden subir a la página y lo pueden leer Bueno, los números totales O sea, la cantidad de ventas Las donaciones, los comercios Los más de 30 comercios que colaboraron Con esta cena Y bueno, donaciones privadas Anónimas De todos los miembros del club argentino Tanto de dirigentes Como de administrativos, empleados Del bar y de eventos gastronómicos También que colaboraron Para poder realizar esta cena Seguro Que decíamos No Cobró absolutamente nadie Los mozos Nadie Cobró un solo centavo Para colaborar Y bueno La cifra obviamente Muy buena No menor Esto es una ayuda importante Sí, por supuesto 25.000 Retiramos 25.567 pesos Que se destinan A la cuenta de julio Así que bueno Que continúa abierta para todos Por supuesto En la asociación mutual Así que no recuerdo ahora el número Pero bueno Se acercan Y los chicos de ahí de la caja La tienen clara Y ya Ustedes dicen Queremos hacer una donación Y bueno Ellos se encargan Bien Esto por un lado ¿Con qué seguimos Virginia? Ya lo habíamos anticipado El viernes pasado Que venían un montón De actividades Para diciembre El día 7 Tenemos El miércoles 7 Tenemos La asamblea del club La misma se va a realizar En el auditorio En la asociación mutual A las 20 y 30 horas Así que convocamos A todos los socios Que se quieran acercar Miércoles 7 de diciembre Repetimos 20 y 30 horas Auditorio De la asociación mutual Del club atético argentino Siempre se acerca Una buena cantidad de socios Concurren Y aprueban el acto Y bueno Se debate los temas Y los temas del día Del acto ¿No es cierto? Seguro Bueno Continuamos con las actividades También en diciembre El domingo 18 Se va a realizar La fiesta del deportista O sea Vas a Vas a jajar A los más de 800 deportistas Que tenemos en el club Entregándole un presente Un regalo A cada deportista Y a los profesores También de la institución Y se van a hacer menciones Especiales Al mejor compañero Al esfuerzo Y a la dedicación En las distintas disciplinas Que tiene el club Así que bueno La fiesta Tiene previsto Empezar a las 20 horas En caso de mal tiempo Porque como es al aire libre Es en el polideportivo Es en el polideportivo Exactamente Bueno Se va a reprogramar La fecha Así que bueno Pero esperemos Que nos acompañe el tiempo Como nos estuvo acompañando En la fiesta de patín En todos los eventos Que estuvimos realizando Al aire libre Seguro Seguro que los va a acompañar Y también es una buena oportunidad Para la familia Para los deportistas Bueno Para cerrar el año De la mejor forma posible Cerrar el año En cuanto a ciertas disciplinas Porque lo que es Epileta y natatorio Está comenzando Exactamente La pila empieza El 3 de diciembre Así que recordamos Que se acerquen A la Secretaría del Club A buscar los certificados Bucodental y médico Bueno Para iniciar todos los trámites Para poder ir a A retirar el carnet Y recordemos Que es necesario Que los socios deportistas Y los socios de la institución Se acerquen A la Secretaría Con el carnet Para poder realizar el trámite Si no No se puede hacer Para obviar Ir y venidas Se acerquen A la Secretaría Con el carnet Y los Retiren ante los certificados Y bueno Y ya pueden hacer El trámite del carnet Para la pile Claro Y allí pueden consultar Los precios Ah, sí Las distintas variedades De precios Para grupo familiar Para individual Para quienes son socios Que siempre hay Para socios deportistas Para socios Para el grupo familiar Para no socios Ahí no Están las opciones Claro Y el predio del natatorio Ya está totalmente preparado Están terminando Algunos detalles Pero sí La pile Está puesta a hacer marcha Lo que es La arbolea Los cuarilleros Bueno Los quinchos Está todo en marcha Para empezar Una buena temporada De verano Seguro Y también Virginia Con una muy buena noticia Un muy buen presente El servicio gastronómico Queremos agradecer Desde el club Desde eventos gastronómicos Del club A las tres promociones De quinto año Que han elegido El servicio Para que sea El que atienda Su cena De promoción Y de colación Así que agradecemos La confianza Que depositaron Sé que es una noche Muy especial Para ellos Así que bueno Agradecemos Que confiaron En eventos gastronómicos Del club atriático argentino Con mucho trabajo Son todos seguiditas Son una tras la otra Mañana ya tenemos Las del colegio Claro El colegio En corazón de Jesús Es mañana sábado Y después restan las otras dos Exactamente Bien Así que con mucho trabajo también Trabajo Y bueno Déjame invitar a la población A que se acerque También a la sección turismo Del club argentino De la sección mutual Y comentarles Que los que hacen las reservas O contraten algún viaje Algún paquete Antes del 30 de noviembre Van a poder abonar La primera cuota A los 60 días